Buenas tardes señores, nomas para que estén enterados viene un convoy muy grande de Guardia Nacional por la carretera Torreón Jiménez, dicen que es impresionante el convoy que viene, no sé si vengan a base o no sé qué onda, nomas así me pasaron el dato para tomar nuestras precauciones.